Muy buenos días. En la Cámara Argentina del maní hemos trabajado en los últimos días para actualizar nuestras estimaciones de producción de maní para la campaña 2020-2021. Recientemente se completaron prácticamente las operaciones de cosecha de las empresas maniceras y hemos verificado que el rinde es un poco más alto del que habíamos estimado hace un par de meses, todavía sin los datos definitivos de la cosecha. Así que estamos ahora estimando un rinde promedio por hectárea de 2.5 toneladas métricas en granos, lo cual significa 3.57 toneladas en caja. Se trata de un buen rinde, es un poco más alto del promedio de las últimas campañas, no tan bueno, no tan espectacular como el rinde del año pasado, que fue superior a las 4 toneladas métrica por hectárea y fue realmente una campaña excepcional la cosecha del año pasado. De todas formas, un buen rinde que nos lleva a una producción muy cercana al millón de toneladas en granos, un poco menos que el año pasado, con lo cual estamos reduciendo nuestra previsión de exportaciones para la campaña en curso. ¡Gracias!